Mucha atención que se registró un atentado en contra de una docente en el corregimiento del Bajo Calima. La docente Miriam Angulo se encontraba en su vivienda del corregimiento del Bajo Calima cuando sufrió un atentado al ser impactada por varias balas de escopeta según la información conocida. Los hechos se presentaron el pasado 21 de mayo a eso de las 10 y media de la noche. Estaba trabajando, realizando un documento para la institución educativa y entonces lo que ella se paró de la mesa, estaba trabajando cuando sintió el impacto de un tiro de escopeta. La maestra de 51 años de edad fue trasladada de inmediato a la clínica Santa Sofía en Buenaventura donde fue intervenida quirúrgicamente por parte de los médicos que la atendieron. Sabemos, vemos que han entrado gente de la fuerza pública aquí a la clínica pero no sabemos todavía que investigar hayan hecho frente al caso. Según la información entregada por algunos de sus compañeros de la institución educativa Jesús de Praga la docente había recibido algunas intimidaciones por parte de desconocidos quienes podrían estar relacionados presuntamente con el atentado. La población, igual que la comunidad educativa del Bajo Calima llevó a cabo una marcha para manifestar su rechazo al atentado en contra de la profesora. Con una marcha los moradores, estudiantes y docentes del corregimiento del Bajo Calima rechazaron el atentado cometido contra la docente Miriam Angulo rectora de la institución Niño Jesús de Praga. En ella se escucharon las voces de rechazo frente a este lamentable hecho. Rechazar todos estos actos violentos que han venido sucediendo en los diferentes corregimientos de nuestra ciudad especialmente debemos resaltar de que estamos en el mes de las madres, en el mes de la mujer y obviamente esta es una de las líderes comunitarias que ha venido sacando unos procesos importantes acá en la comunidad. Pues estamos haciendo una marcha por el derecho a la vida, por el derecho a la integridad lo que pasó con la compañera Miriam, directora de nuestra institución, es algo repudiable. Los moradores y líderes piden justicia frente al hecho, el cual puede estar relacionado con las intimidaciones de las que ha sido víctima por su trabajo como docente, líder y tesorera del Consejo Comunitario. Estamos mucho, pues no sabemos con lo que pasó, no siento que tú eras directora pues la verdad, como estudiantes, estamos haciendo esta marcha conmemorando el hecho que pasó. La marcha culminó en el Centro de Convivencia del Bajo Calima donde se realizó una misa por la pronta recuperación de la docente que sigue en observación de la Clínica Santa Sofía.